La tensión entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United parece haber tocado techo tras la ausencia del delantero portugués en el derbi ante el City y su viaje a Portugal mientras sus compañeros caían estrepitosamente por 4-1 ante el equipo de Guardiola. Una situación que ha provocado que se multipliquen los rumores de una posible salida en torno a la figura del jugador. Según apunta la prensa inglesa, CR7 ha tomado la decisión de dejar al Manchester United al final de la temporada si no clasifican a la Liga de Campeones. La prioridad de Cristiano Ronaldo sería fichar por el PSG para compartir delantera con Neymar y Leo Messi en una delantera de ensueño como adelantaba Football Transfer. Antes de hacer las maletas, Cristiano debe terminar la temporada en un Manchester United con el que la relación parece totalmente insalvable tras el viaje del delantero a Portugal el pasado 6 de marzo. Un viaje que no sentó muy bien en el seno del vestuario y del que regresó dos días más tarde apareciendo en el primer entrenamiento del equipo tras el derbi, escoltado por dos guardaespaldas. Ronaldo, quien sigue sin entender su ausencia ante los Citizens por una presunta lesión, se volvió a poner a las órdenes de un Ralph Ragnick con quien apenas cruzó miradas y fue el último en abandonar las instalaciones de Carrington, de nuevo escoltado por dos miembros de su seguridad privada. ¿Y a ti? ¿Te gustaría ver salir a CR7 del Manchester United? Deja tus comentarios y no olvides visitar marcaclaro.com. Gracias.